Ok amigos, somos el trío ¡Legendarios! Y les saluda su amigo Miguel Velázquez González en la Quinta Huapanguera Mi nombre es Aldo Zagaón y toco la jarana huasteca Mi nombre es Alen Zagaón y toco el violín Vamos a interpretarles el siguiente huapango para todos ustedes con muchísimo gusto se llama El Huapango del Borracho Yo tomo puro agua ardiente Yo tomo puro agua ardiente Mi bebida es especial Mi bebida es especial Yo tomo puro agua ardiente Yo tomo puro agua ardiente Mi bebida es especial Mi vida es especial Yo como tu agua ardiente Soy borracho y no corriente Soy borracho y no corriente En cuaresma ven pasarán Ante payaso y cliente No se diga es amor Al santo Tomás de Aquino Al santo Tomás de Aquino Yo lo guardo en mi memoria Yo lo guardo en mi memoria Al santo Tomás de Aquino Al santo Tomás de Aquino Al santo Tomás de Aquino Yo lo guardo en mi memoria Yo lo guardo en mi memoria El Santo Tomás de Aquino Aquí les traigo esta historia Todo aquel que tome filo de hecho se va a la gloria Aunque no sepa el camino Al borracho me le acerco Al borracho me le acerco En el momento propicio Y en el momento propicio Al borracho me le acerco Al borracho me le acerco Al borracho me le acerco En el momento propicio Y en el momento propicio Al borracho me le acerco Le digo ya no se acerco Le digo ya no seas cerco Deja este maldito vicio Y el borracho es como el puerco No me está haciendo perjuicio Gracias por ver el video